Porque si lo mezclas muy rápido, el caldo se va a salir y el arroz te queda crudo. La proporción de arroz es un arroz a dos y media de líquido. Si pierdes mucho líquido, el arroz te va a quedar crudo. Muy lentamente para que no se salga. Ahora vamos a hablar de los cositos. Dependiendo de dónde vengas y quién te haya enseñado a hacer una paella, el arroz técnicamente no se debe mover. Después de que tú pones el caldo, ya vas a mover. Pero, es lo que digo, depende mucho de quién te vaya a enseñar. Si eres de Valencia, no te toca. Pero en el resto de España hay sitios que sí lo hacen. ¿Por qué lo queremos mover un poco? Porque tú cuando vuelves un arroz, sea paella, sea risoto, el arroz suelta almidón. El almidón lo va a espesar, pero más importante, el almidón eventualmente se va a quemar al fondo de la paella y va a ser el socarrat. El socarrat es la capa urgente del arroz que es lo más rico. Entonces lo queremos mezclar un poco. Van a ser más o menos cuatro minutos. Y lo queréis hacer así, muy lentamente para no romper el arroz. En mi país se llama con colón. Eso es, es lo más rico. Los tuve al mundo así durante cuatro minutitos. ¿Cuántos? Sí. Está bien, chicos. Hemos puesto unas cucharas en la mesa, ¿vale? Las cucharas es para que probéis el caldo. Si le falta más sal, podéis poner más. ¿Ah, eso requería? ¿Puedo? Primero pruébalo. Porque el caldo ya tenía sal. ¿Puedo probar? Sí, sí, claro. Pruébalo. Si le falta más sal, ponéis más. Si os gusta, lo dejamos. Tener en cuenta, siempre podéis poner más. Nunca podéis quitar. No lo tires, porque está concentradito, ¿no? No, pero bueno. Claro, pero para... Sí, echar un poco, lo voy a probar. Venen, arena. Yo me gustó sal. Yo las cucharas. Chicos, y si queréis para las otras, podéis ir a probarla. Podéis hacer así, mira. Cogéis la cuchara. Así las puedes probar todas, ¿vale? Como que lo veis, ¿no? Qué rico. Y este es el único caldo que tiene o va a otro caldo más? ¿Cómo? ¿Ese es el único caldo que tiene? Sí, sí. Madre mía. ¿Te has querido? No. Pero es que no hay círculo. Lo que tienes que intentar es incorporar todo el caldo que quieras. Si iba cocinando eso, va a ser para tener una maquina. Hombre, cuando lo tengas. Como rimón. Os recomiendo que probáis este, chicos. La de la rosa medio. Si queréis ir para allá, yo os compro la paella, pero... Porque lo de que están todos muy... Están todos muy diferentes. ¿Con qué lo pruebo para la misma cuchara? Sí, pero usarás la cuchara de madera como una... Ah, vale, vale, vale. Vale.